El mundo del motor y del automovilismo se integran en el abanico de deportes que está promocionando el Ayuntamiento de Cartaya y la localidad con la celebración de eventos deportivos de primer nivel. Así lo han destacado la alcaldesa Pepa González Bayo y el segundo teniente de alcaldesa y concejal de deportes Israel Medina en la presentación de la Gala de Campeones 2021 de la Federación Andaluza de Automovilismo. Este es, según destacó el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso Borbalán, el mayor evento anual del automovilismo andaluz en el que se entregan los galardones a los vencedores y vencedoras de los últimos campeonatos de Andalucía de automovilismo de la temporada anterior. Estamos aquí para presentar el evento más importante que a lo largo del año organiza la Federación Andaluza de Automovilismo. Como bien sabéis, la Federación es la coordinadora de todos los campeonatos, pero realmente los organizadores de los eventos son los diferentes clubes que forman el panorama andaluz de automovilismo. Y entonces la Federación es la que está detrás y la que organiza este evento, que es el punto de unión donde se juntan una vez al año todos los deportistas del motor, ya que durante el año cada uno está en su campeonato y es difícil de encontrarse. Entonces, desgraciadamente, como bien sabéis, en 2021 no se pudo llevar a cabo porque la pandemia que tuvimos y los confinamientos de 2020 dio para que los campeonatos no se desarrollaran, no se llevaran a cabo y entonces la gala en 2021 no se pudo llevar a cabo. En este 2022, gracias al empeño que siempre ha puesto Luis Morgado, ya no desde que es delegado provincial, sino desde años antes de ser delegado provincial, porque la gala viniera a la provincia de Huelva, por supuesto que yo siempre he sido partidario de ello porque nuestra idea es ir rotándola por Andalucía y es verdad que Huelva nunca en la historia del automovilismo ha tenido una gala de entrega de premios del deporte del motor. Entonces, venir a Huelva era ya una obligación y, por supuesto, pensando en Huelva, sin más remedio había que pensar en Cartaya. Había que pensar en Cartaya, como bien ha dicho Israel. Lo primero, porque tenemos un circuito aquí que, aunque no se pone en valor lo que se merece, porque hay que recordar que es el único circuito de España que ha tenido 14 campeonatos de España consecutivos. Es un circuito que entre los años 2000 y 2010 fue el mejor circuito de España con diferencia y que, por el que han pasado todos los pilotos de primer nivel nacional, que hoy en día están a nivel internacional, como bien ha dicho el referente de Fernando Alonso o de Carlos Sainz. Entonces, eso es un valor que Cartaya se conocerá a nivel nacional y a nivel internacional por muchas de su grandeza y de su maravilla de playa y de otras cosas, pero también os puedo asegurar que por motivos del circuito. Por el circuito de Cartaya es muy conocida, sobre todo en el mundo del automovilismo, que el mundo del automovilismo es muy extenso y muy grande, porque en estos años de campeonato de España aquí venían 180 equipos, que 180 equipos, estamos hablando de una caravana de 2.500 personas que venían en cada prueba y había años en los que se realizaban dos pruebas en este circuito. Entonces, como digo, bueno, esta gala, aquí la donamos a los 170 deportistas que desde el año 2021 han conseguido copar los podios de los campeonatos de Andalucía, de esos 11 campeonatos que tenemos, 11 campeonatos en los que participan más de 2.500 deportistas. De esos 2.500, como digo, 170 serán los que formarán, los que estarán citados para recoger algunos de sus grados, aparte también de reconocerle la labor que durante el año han hecho a diferentes estamentos que también aportan algo a nuestro automovilismo. Como por parte del ayuntamiento se propuso de hacer la semana del motor, pues nosotros también aportaremos el sábado para hacer una exposición de vehículos de competición, para darle también un atractivo al evento, en el que intentaremos que haya diversidad de vehículos de competición para que el público y la gente de Cartagena y el público que venga en general, pues que puedan disfrutar de esos vehículos que, bueno, que en otro momento del año de su vida no tienen esa posibilidad. Entonces, creo que es muy atractivo para cualquiera ver un vehículo de rally o de todoterreno, como de los que o de Gartin, que vamos a intentar que estén en la exposición. Por mi parte, agradecer enormemente al Ayuntamiento de Cartagena que haya tenido bien el acogernos este año aquí en su pueblo para llevar a cabo este evento. Creo que al final será, estarán, reconocerán que es un evento importante porque trae 500 personas a un pueblo en el que, de esas 500 personas, un tanto por ciento, muy elevado, van a pernoctar y van a estar en el pueblo, y no solamente un día, sino yo sé quién se viene tres o cuatro días a pasarlo, pues bueno, también es un retorno directo, un retorno económico directo. Ya no es por el retorno económico directo, sino por la difusión también que se hace de la comarca y que se hace del pueblo, que eso da pie a que, a posteriori, pues bueno, pues esa gente que posiblemente no hayan conocido Cartagena hasta ahora porque no hayan tenido motivo para venir, pues que por este motivo ya le de pie a que vuelvan con su familia, con sus amigos, a disfrutar de la gastronomía del entorno y de las playas y de los privilegios que le marca Cartagena. Así que, alcaldesa, consejada Israel, muchísimas gracias por acogernos aquí y esperemos disfrutar de un buen fin de semana, aprovechad un sábado, que pasemos un sábado agradable y que todo el mundo se vaya muy contento y vuelva todo el mundo a Cartagena. Cada año se celebra en una ciudad distinta de Andalucía con vinculación a este deporte y este año la elección de Cartagena obedece a que es una de las ciudades andaluzas referentes del mundo del karting andaluz y cuna actual de pilotos de reconocido prestigio. Y también, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Cartagena y al empeño del delegado provincial de la Federación en Huelva, Luis Morgado, por traer este importante evento deportivo por primera vez a la provincia onubense. Esto ha sido una apuesta personal durante muchos años que, bueno, que por fin veo materializada en el día de hoy. Yo tengo que agradecer sobre todo a mis hijos, que son los que me han dado la oportunidad de poder estar aquí con todos vosotros y participando en este momento, sobre todo a ellos. Tengo que dar las gracias a la corporación que a través de Israel y de Pepa, pues por fin hemos conseguido coordinar todo este asunto. Gracias a Manolo por confiar en mí siempre, siempre. Y, bueno, deciros que yo voy a estar al 110% participando junto con la corporación y la federación en que esto salga, en que sea la mejor gala de campeones de la historia de la federación. Yo apunto siempre muy alto y, bueno, estoy seguro que lo vamos a conseguir. Vamos a tener una serie de eventos, como ya se ha dicho, por parte de la alcaldesa y por parte de la federación, que, bueno, del que participaremos todos, todos como municipio. Serán retransmitidos todos estos eventos, serán retransmitidos a través de Canal Sur y a través de las 150 cadenas locales que participan en todo esto. Os recomiendo, os recomiendo que el seguimiento de las mismas, porque va a ser muy interesante. Y como ya hemos dicho y yo repito, vamos a poner en valor el deporte del automovilismo en Cartaya. Yo llevo más de 10 años participando de esta disciplina con mis hijos. Soy referente a nivel nacional, Manolo lo sabe, y a nivel autonómico siempre, afortunadamente, a través de ello participo en todas las galas. Yo cuando voy, cuando voy por Zuera, que está en Zaragoza, cuando voy por Chivas, en Valencia, cuando voy a Recas, en Madrid, y conforme más me voy acercando más. Todos me llaman, todos me llaman, me saludan y me dice, hombre, Luis, el de Cartaya, y todos me cuentan, me cuentan, os estoy hablando de autoridades del automovilismo de la talla de Carlos Sainz, padre, ¿vale?, y bueno, y de su hijo también. Todos me cuentan sus aventuras, todos me cuentan cómo lo pasaron, todos me cuentan cómo se estaba aquí, lo que les gustaba el circuito, lo que se exponía, el marisco que se comía, el vino que bebía, oye, la cervecita tan agradable después de la carrera. Entonces, automáticamente se crea un clima de concordia después de la competición y después de esa rivalidad que provoca el karting de Cartaya. Y yo, en repetidas conversaciones con Israel, le he comentado, Israel, tenemos que ponerlo en valor porque de verdad es algo precioso, es un valor añadido que tiene vuestro pueblo, que claro, como realmente es un pueblo con gran cantidad de atractivos, pues no podemos atender a todos y acudir a todos y bueno, muchos se nos pueden quedar un poco más en la retaguardia. Pero, bueno, a través de esta gala intentaremos ponerlo en valor, intentaremos darle el sitio que se merece de nuevo en Cartaya y llevarlo otra vez al nivel nacional. Entonces, nada, solo agradeceros a todos esta oportunidad y muchas gracias. Nos vemos en la gala. La alcaldesa, por su parte, ha destacado la apuesta constante del Ayuntamiento por el deporte por convertirse en sede de eventos deportivos de primer nivel como este y poner en valor el karting que ha sido y sigue siendo escaparate de Cartaya a nivel nacional e internacional. Quiero agradecerle que haya elegido el escenario de Cartaya para celebrar esta gran gala porque es una gala anual donde vais a reconocer el esfuerzo, el trabajo y los méritos de todos los corredores a nivel andaluz y que Cartaya abriguemos este tipo de eventos es muy importante. Sabéis que la apuesta de este equipo de gobierno ha sido siempre, digamos, de primera línea porque hemos creído que es una disciplina que tenemos que poner en valor, ya que, como sabemos todos, tenemos un karting que ha sido el escaparate de Cartaya en cuanto a automovilismo a nivel nacional e internacional, diría yo. Y, bueno, que se haga por primera vez en Cartaya la gala de campeones para esta alcaldesa y para este concejal es un orgullo. Es ver cómo cada día vamos presentando distintas disciplinas y la apuesta por el deporte en general y concretamente hoy por el automovilismo. Recibiros en el teatro es un orgullo. Son más de 500 personas las que van a venir a Cartaya durante esos días, las que van a poder disfrutar de nuestro pueblo. Y, además, vamos a ver una gala magnífica donde más de 170 deportistas van a ser galardonados. Vamos a citar, Cartaya será el enclave de todos estos ganadores y para nosotros un orgullo. Yo agradecerte de que se haga aquí en Cartaya. La colaboración, pues ahora lo comentará Israel como el Ayuntamiento de Cartaya ha colaborado con la Federación Andaluza y, como decía, pues para nosotros un orgullo traer un evento de estas características a nuestro pueblo. Gracias. Israel Medina, segundo teniente de alcaldesa y concejal de área de deportes, ha resaltado que en torno a este evento se desarrollarán una semana del motor con actividades complementarias como una exposición de vehículos y tertulias. Esta gala, que es una gala de las más prestigiosas a nivel autonómico, hablamos de 170 deportistas, de todas las modalidades de automoción y decir que son 200 galardones los cuales los mejores deportistas a nivel autonómico estarán aquí, incluso nacional. Es un orgullo, eso es un orgullo. Son 500 personas, luego habrá una repercusión económica sobre el municipio porque todas estas personas, la mayoría son de la parte más alejada de Andalucía y, por lo tanto, se quedarán en nuestro municipio y eso será importante para la economía local. También tendremos esa semana, será la semana del motor, tendremos una exposición en el centro cultural donde se expondrán algunos vehículos de car, algunos monos y algunas novedades que no queremos desvelar hasta que los ciudadanos puedan verla. Que animamos a todos los ciudadanos de Caltalla que visiten ese centro cultural donde estarán esa exposición de todo vinculado sobre el motor y sobre todo el automovilismo. Para nosotros es un orgullo porque tenemos aquí uno de los karting más famosos a nivel europeo, muchos no lo saben, 14 veces ha sido campeón en sede del campeonato de España y aquí han estado deportistas muy importantes como puede ser Carlos Sainz, ha estado Fernando Alonso también y eso para nuestro municipio es importante. Creo que la mayoría, muchos, pues lo tenemos ahí pero no sabemos realmente la repercusión mediática que ha llegado a tener ese karting y tenemos que estar aquí y esto es importante porque esta gala nos ayuda como a este equipo de gobierno, a este ayuntamiento, pues a promocionar ese deporte. Tenemos aquí al delegado Luis Morgado que sus hijos son un referente en el CAR y tenemos que apoyarlo. Tenemos también a Carlos Rodríguez que es un exponente a ser uno de los mejores deportistas en rally. Este año vuelve a ser corredor de la Copa Clio y de hecho es el primer piloto, eso es muy importante para el municipio de Cartaya que lleve su nombre a todos los sitios. La semana pasada estuvimos reunidos con la Diputación y va a colaborar con este deportista porque es un deporte muy caro, es un deporte que la verdad que atrae a muchos aficionados pero que es un deporte muy caro y para mantener un vehículo de esas características es muy complicado. Entonces nosotros vamos a apoyar a este deporte, estábamos hasta ahora un poco a las espaldas porque no conocía el pueblo de Cartaya, yo me sumo a ello, no conocíamos la repercusión realmente que tenía ese circuito y tenemos que demostrarlo con esta gala y con la exposición que vamos a hacer. Previo a lo que es la gala, lo contará ahora el presidente de la Federación, Manolo, pues haremos unas tertulias donde se hablará sobre motor, se hablará sobre todo, también tendrán su parte de protagonismo los pilotos locales que podrán decirle a nuestros ciudadanos cómo es desde dentro la competición y el motor. Por lo tanto, creo que es un orgullo, vuelvo a repetir, un orgullo tener en Cartaya un evento, una gala de esta categoría. En total, la Federación ha señalado que se premiará a más de 170 deportistas. Asimismo, se galardonará con placas de reconocimiento a personas, instituciones públicas y privadas que con su labor contribuyeron en 2021 a engrandecer este deporte. La asistencia al evento rondará los 500 invitados y la gala será retransmitida en directo por streaming el sábado 9 de abril desde las 6 de la tarde desde el Teatro del Centro Cultural de la Villa. El evento podrá seguirse desde cualquier punto del mundo por Internet, a través de las redes sociales de la Federación y la retransmisión tendrá cobertura en Canal Sur Televisión y en más de 120 cadenas locales de Andalucía.